¿Te atreves con otra forma de aprender? Educar en la creatividad es educar en la curiosidad. Fomentar el deseo de aprender ante lo que nos sorprende, lo complejo, lo inacabado. Desarrollo de la personalidad, búsqueda de la armonía. Educar en la creatividad es una boa en un sombrero. Nuevas herramientas pedagógicas para construir juntos el futuro. En una era donde el cambio tecnológico es continuo y la cantidad de información que nos llega es infinitamente superior a la de épocas pasadas, es necesario dotar a los jóvenes de nuevas herramientas con las que hacer frente a los retos que se les plantean. Así nace el espacio de educación integral una boa en un sombrero. Talleres donde la experiencia creativa y el conocimiento son el vehículo hacia el desarrollo íntegro de la persona en la sociedad. Comunicación y autoexpresión. Técnicas para percibir y representar el mundo y las ideas. El arte como medio para conocer, jugar, aprender y no dejar nunca de hacernos preguntas. Explora. Conecta universos. Comparte tu mundo.